Hola, soy Lorenzo de Atarea.es y hoy te traigo un vídeo para contarte qué es lo que estoy haciendo con el tema de ahorrarme un poquito de trabajo a la hora de escribir. No me refiero a la hora de escribir una novela, sino a la hora de tratar con los Docker Compose. Al final, para escribir, vamos a irnos a mi directorio de Docker para que te hagas una idea. Y vamos a ir, por ejemplo, a... Bueno, no sé si tengo ahora alguno levantado, Postgres. Yo creo que aquí sí que tengo. Docker Compose logs menos F. Pues yo creo que aquí no tengo nada. Docker Compose PS. Vale. Efectivamente, no hay nada levantado. Pero si te das cuenta, para escribir aquí Docker Compose PS, para saber exactamente los servicios que tengo levantado, tengo que escribir Docker Compose PS. Y esto, al final, pues cuando lo haces una vez, bien. Cuando lo haces dos, pues también. Pero cuando estás todo el día, dale que te pego escribiendo Docker Compose, al final es un poco infierno. Así que hace algunos días me dediqué a resolver este pequeño inconveniente. ¿Cómo? Pues simplemente creando alias. Como he contado en algún vídeo, yo utilizo como framework de trabajo Bashit, que es simplemente una herramienta que me permite tener las cosas, tener los scripts, tener todo ligeramente más organizado, tenerlo todo de una manera más cómoda. La cuestión es que para esto simplemente yo lo que tengo que hacer es, ahora sin irme aquí, lo que voy a hacer es directamente editar Bashit, que es donde está Bashit Aliases Custom. Aquí es donde quedan guardadas las, los alias que puedes definir, este en el caso de Bashit. En tu caso sería directamente, si no estás utilizando Bashit, utilizar BashRC. Entonces, aquí como ves, tengo una serie de alias. Vamos a crear algunos alias más. Por ejemplo, alias DC, que va a ser ni más ni menos que Docker Compose. Alias DCR, que va a ser Docker Compose App-D por C recreate, para obligar a que recree. Alias DCL igual a Docker Compose Locks, menos F, para que nos muestre los locks. Alias DCD Docker Compose Down. Así ya tenemos el app para levantar nuestro contenedor y el down para tumbarlo. Otro más, alias DCU, que va a ser Docker Compose App-D, sin el recreate. Y luego el último, alias DCP, para un Docker Compose PS. Si te estás, o si te fijas, yo entre Docker Compose, entre Docker y Compose no tengo puesto el guión. Esto es porque no lo tengo instalado como una aplicación, sino que lo tengo instalado como un complemento. Esto lo conté en un vídeo hace poco. Así que esto es un poco los alias que tenemos. Ahora que ya los tengo, no sé si lo he guardado. Esto no es lo que yo quería hacer. Voy a salir de aquí y voy a iniciar otra vez. Vale. Y me voy a ir al directorio CD. Eran Dockers y era Postgre. ¿Vale? Y ahora si hago un DCP, hace exactamente lo mismo que hemos hecho antes, con el Docker Compose PS. Fantástico. Ahora, simplemente, si lo quisiéramos levantar, sería un DCU. A ver, que esto al final no es nada del otro mundo. Simplemente, lo que estoy haciendo es limitar al máximo mi gandulería. De manera que, en lugar de tener que escribir por las tres palabras, con dos palabras, simplemente lo tendría. O bueno, ya has visto que lo tengo. Ahora, pues bueno, pues vas un poquito más rápido. Sobre todo, ya te digo, si lo tienes que hacer una vez a las mil, pues no tiene ningún sentido dedicarte a hacer todos estos alias. Pero, si no, en el caso de que lo hagas a menudo, pues te viene bien. Un DCL. Aquí te muestra los logs. Un DCL. Hemos hecho DCL. Por ejemplo, un DCD para tumbarlo. ¿Qué más? Bueno, yo creo que con esto, ahora si hacemos un DCP, DCU, lo vuelve a levantar. DCL. Nos muestra. Hay algún tipo de error, pero yo ahora no me voy a entretener en arreglarlo porque no es el momento. Así que, ya has visto. Se trata de un pequeño truquillo. Una pequeña facilidad a la hora de trabajar con todo este tipo de cosas, con todo este tipo de herramientas. De forma que, bueno, pues estamos más cómodos. Yo lo que estoy haciendo ahora es exportar exactamente esta misma configuración a todos los dispositivos para que allá donde vaya me vaya a encontrar con exactamente esto. Y nada más. Esto es un poco lo que te quería contar. Esto es un poco lo que quería que vieras. Y otra comodidad que puedes tener aquí para disfrutar al máximo de Docker. Venga, un saludo y nos escuchamos en un siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós.